Dime quién soy No hay nada bueno en mí Hazme ver Cómo tú me ves a mí Amado soy Encontré el valor en ti Lo que hay en mí Todo viene de ti La verdad es que este retiro ha sido como respuesta a lo que he estado pidiendo el Señor Y la verdad es que me ha impresionado con lo que él está haciendo en mi corazón Y muy, muy tocado por él Y espero que esto pueda colocarlo en práctica Dios ha tocado mi corazón profundamente Ha hablado sobre la paternidad Por la cual yo nunca tuve un padre Y esta reunión casi no vengo Pero nunca hay un casi Y Dios permitió que en su voluntad Estuviera en este lugar Y ha sido algo maravilloso Ha sido tocado fuertemente por Dios Y ha transformado algo mi corazón Y lo seguiré haciendo Bueno, el retiro fue una actividad buena para todos los que estuvimos acá Es lo particularmente para mí Que soy una persona que tiene hartos años Que he recorrido harto el mundo He experimentado muchas cosas Quizás ya un poco cerca del ocaso de mi vida He encontrado este camino Así que todas las palabras Todo lo que se dijo Ha sido un beneficio enorme para mí Machos hay muchos Hombres son los que fallan Permita el Señor en su gracia A mí ser un hombre Sacar de mi vida Lo macho que aún creo Que tengo Que no sirve para nada Dios nos dio ejemplo En la persona de Jesucristo Y Pablo nos llama A tener el mismo sentido Que hubo en Cristo Que Dios les bendiga Y yo creo que lo que Dios Está haciendo aquí Con los hombres de esta iglesia Es porque tiene Planeado Una bendición para Puerto Montt Y para más allá de Puerto Montt Creo que lo que Dios Quiere hacer es conquistar El corazón de personas Y para eso Necesita a los hombres Que están aquí La Biblia dice que El hombre que conoce a su Dios Se levantará Y actuará Y Dios se quiere dar a conocer Para que los hombres se levanten Me gustaría que Que esto que empezó ahora De fruto Y este grupo Siga creciendo En forma permanente Hace mucha falta En toda la iglesia Y si Esta grabación La van a ver a algunos hombres Que no vinieron Decirle que Se lo perdieron Y para la próxima vez Tienen que estar presente Tienen que actuar como cuerpo Tienen que actuar como unidad La iglesia Los necesita En ti encontré La dulce paz Mi salvador Resucitaste Mi corazón Mi padre fiel Tú me aceptas Con tu bondad Si yo soy El pago El pese Si yo soy Y mi vida Ofrezco Estoy súper contento De la actividad Que se ha realizado El esfuerzo De la red de hombres Ahí están Manuel Con Rodrigo Su equipo coordinador Y el esfuerzo De las esposas Que han venido Que trabajaron Tuvimos la visita A Leo Con Samuel Creo que Tanto los hombres Como en lo personal Hemos sido bendecidos Dios nos ha hablado Nos ha confirmado Nos ha animado Y sigue queriendo promovernos Entonces Contento Muy contento Creo que Tenemos que trabajar A través de las redes Se han hecho actividades En casi todas las redes Creo que este año Ha sido un año lindo De trabajo en equipo Hemos podido Consolidar la iglesia Estamos creciendo a poco Y mientras el Señor Lo permita Vamos a estar Haciendo lo que Dios quiere Estamos detrás del reino Y la añadidura Viene detrás nuestra Así que Contento por eso ¡Gracias! Gracias por ver el video